¡Hole! Yo soy Florencia y este es el especial 4 años. A ver, especial más que nada es para el título. Si bien los otros años sí que me he esmerado para hacer un video en condiciones y de calidad, esta vez, como dije que me lo iba a tomar con calma, vamos a hacer un recorrido aquí entre amigos de Chill desde mi primer video, subido hace exactamente 4 años, porque estoy grabando esto hoy, 28 de noviembre a las 6 de la tarde. Ok, 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 mira, mi primer videíto. Aquí está la despedida. 4 años ya, como pasa el tiempo, pasamos a este legendario video de Just Dance, madre mía. Estos bailando sin ver nada se convirtieron ya prácticamente en una sección de mi canal, porque lo he hecho 80.000 veces, y sinceramente creo que es el tipo de video de Just Dance que más me gusta hacer. Y la verdad, tengo como una obsesión con hacer videos sin mirar. Ya vamos a ir viendo cuántos tienen en el título esas palabras clave más adelante. Esta broma de la rata falsa... Dios, qué nervios a mí para hacer bromas. Igual que la del tatuaje... Dios mío, qué mal que lo pasé. De hecho, han sido las únicas dos bromas que he hecho en mi canal. Dios mío, mi genial idea está de bailar con los controles en los pies. Estos dos, obviamente, los grabamos al mismo día. Y en este, en el Si te asustas, pierdes, easter egg, que yo creo que a nadie le importa, pero yo lo comento igual. En un momento, yo hago unas señas raras así, y era porque mi tío justo estaba regando, y me estaba preguntando si podía pasar, porque no quería meter boya. Por supuesto, grabación, lo primordial. Se necesita silencio. El tag de las 20 canciones. Mira, cómo te va, mi amor. Que esto ya fue hace 3 años, y yo creo que si lo volviera a hacer a día de hoy, no cambiaría prácticamente nada. Madre mía, el ombligo. El inicio de la gran sección de test de internet, que voy a confesar que eran mis videos para salir del paso. Mi carta asegura, cuando no se me ocurría qué grabar, bueno, aquí meto unos test. Además que soy fanática de hacer esas porquerías de internet. Oh, God, mi primera reacción al K-Pop el día en que me adentré a ese gran mundo del que efectivamente no he podido salir. Primer especial, aquí, ojo, 100 suscriptores. Y vayan suscribiéndose. Quiero hacer el de mil. Oh, my God. El maldito tiro libre. Más encima, ahora con el mundial, me vuelve aquí a la mente todos los días. Dios. Mi querido amigo gato. Oh, my God. No he sabido más de él. Dios, de verdad que en esta época disfrutaba mucho grabar. Aquí también uno de los videos más vistos. Este fue exitazo en su momento. Y aquí uno de los videos más especiales de mi canal. El encuentro con suscriptores. Qué maldito YouTube me lo muteaste cuando están coreando mi nombre. Pero aún tengo el video original con el audio completo. Así que aquí les va. Mira, reaccionando a mis videos antiguos, pero este es de mi otro canal, Florencia Sea. Tal vez el próximo año, ya en el especial 5 años, podríamos hacer lo mismo pero con contenido de este. Dios, este video de dibujando Pokémon sin mirar también me gusta mucho. Y mira, ahí ya estamos. Cosas sin ver. Y si no me equivoco en este también hicimos cosas con los ojos tapados. Sí, ya les digo yo. Obsesión con eso. Aquí madre mía me hice el mes completo de octubre con temática Halloween. Dios, cómo creaba contenido. El video con el Gustavito. Gustavito. Qué maldito YouTube, otra vez. Me hizo cambiar la miniatura y nunca entendí el por qué. Mira, mira. Aquí está uno de mis videos favoritos. Mis grandes orgullos de este canal. Aquí tenemos el especial 1 año. Videos temáticos de Navidad. Este video del corte de pelo sigo sin entender por qué tiene tantas visitas. Mira, este por ejemplo se nota por la duración que es video de relleno. Y ya que estábamos con la cuarentena, que es lo que yo siempre digo, de toda situación de la vida se puede sacar contenido. Uff, uff. De este día me grabé, no sé cómo, 3 videos seguidos. Ahí, productividad al máximo. Estos son los otros dos videos que me grabé al mismo día del de 10 cosas que he cambiado. Mira, aquí zafando de nuevo con unos test. Y aquí está otro gran video del final del concurso de Zenda. Que no sé si será el spoiler o no. Pero les recomiendo mucho este video y este otro que es la parte 2. Porque de verdad, la odisea se queda chica en comparación a todo lo que tuve que pasar y sufrir todo ese tiempo. Yo les juro que debe haber pasado por un estrés horrible que aún hasta el día de hoy no se me quita. Aquí nos llegaron los martillos. Mi objeto más preciado. Aquí volvemos en Halloween. Y sí, este año no me hice nada. Pero por cierto, por si no me siguen en Instagram, como ya han podido ir viendo en el canal, todos los años lo hacemos con temática. Y la de este fue emojis. Aquí está. Este fue el especial dos años en el que dediqué 800 horas de mi vida para volver a ver todos y cada uno de los videos a detalle para sacar al menos un dato. Nueva casa que aún les debo el house tour completo. Uff, aquí ya estaba sufriendo el estrés. Es cosa de mirar la miniatura. Otra de mis peores ideas, bailar con ese traje de polar en verano. Después de haberme bailado como tres o cuatro extremas de calentamiento, porque no había bailado como hace un mes. Sin duda tomo las mejores decisiones. Aquí como todos los años volviendo a hacer las reacciones de K-pop, que también son una de mis secciones favoritas. Este de aquí, el partido de fútbol a ciegas. Otra vez, obsesión. Mi primera ASMR, que yo amo, tontera y todo. Triunfó. Mira, mira. Estos también de Club Penguin. Los disfruté enormemente y creo que lo dije también en esos videos. Aquí nació la sección de tops, que suelen ser videos que en realidad llevan su preparación. Llegamos a Jabo. Y sinceramente creo que por el título, este tiene menos visitas que los otros. Y este, Dios mío, hay un error que ese video no lo puedo ver más. Cometí un error garrafal que yo como Lil Durkstar no me puedo dejar pasar. Que dije, porque en realidad hice el que Head of Water era en 2018 cuando en realidad lo había sacado en 2019. Pero fue porque estúpidamente el álbum tiene el mismo título y la tenía en mi lista de apuntes como mención del año 2018. Porque en efecto salió ese año. Hace que de tanto estar hablando porque estuve ese día hasta las 5 de la mañana, creo, grabando. No debo haber hecho bien la sinapsis. Y mi cerebro asoció ese título al álbum, así que hice el en el 2018. Y está mal. Y yo no me permito los errores. Pero la descripción, por cierto, les dejé ahí una posdata. Aquí está, vuelvo a Jabo, que creo que con este título le hice de oro. Sin duda este, imitando fotos de famosas 2, está en mi top 3, diría, de videos favoritos del canal. Si es que no es mi favorito. Aquí comienza mi temporada favorita de Reaccionando al K-Pop. Y ojo que me preocupé aquí de seguir con la misma paleta de colores, al igual que en la parte 2 y la 3. Por cierto, tenemos que hacer el adivinando el acento. Uf, uf, uf. Les dije que ya esto era sección del canal. Este bailando con los ojos vendados, el good for you, entra también en el top 3 de mis videos favoritos. Ya saben que yo soy muy muy fan de las transiciones y la segunda es sublime. Aquí ya vamos llegando a un momento importante, que es esta etapa de aquí, rumbo a este video de See You Soon. Donde supuestamente iba a ser una pausa, pero resulta que a la semana siguiente subí un video que grabé y edité en una noche. Y creo que fue lo mejor que pude haber hecho, porque las visitas subieron como espuma. Pero luego de eso ya sí me lo empecé a tomar con un poco más de calma. Así que por eso mismo, este especial 4 años fue diferente, mucho más tranquilo. Por cierto, les dejé esta publicación en la pestaña comunidad, así que vayan a dejar emojis de lagartijas, de fiesta y corazones verdes. Todo lo que quieran, porque 4 años no se cumplen todos los días. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse y denle like. No olviden seguirme en redes sociales, tanto Facebook como Instagram. ¡Y mucho ojo! Hace un tiempo me estuvieron preguntando, y sí, tengo cuenta en TikTok. La verdad no tengo ni idea qué tipo de contenido podría subir a esa plataforma, así que también coméntenme qué les gustaría ver por allá. Así que a partir de hoy tienen en este y en todos los videos el link en la descripción a mi cuenta de TikTok. Por cierto, más novedades. ¡Ojo que tenemos ya un correo para consultas empresariales! ¡Oh my God! ¡Qué seriedad! Bueno mis queridos lagartijos, ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. Madre mía, qué calor. Oye Rupert, tú estás casi de los inicios de este canal. El Rupert de verdad ya es la mascota oficial. Deberían empezar a saludarlos por los comentarios. Y seguirlo en Instagram, muy importante. Tienen más fotos que yo. No, 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 no. No, 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 no. Ok, see you soon. ¡Suscríbete!